Hermanos y hermanas de otras razas y de otras lenguas, de otro color y mismo corazón, aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Sin palabras no entendimos, ya basta, vive la palabra, vive el diabárvita. Sin palabras no entendimos, ya basta, vive la palabra, vive el diabárvita. Los indígenas mexicanos, los siempre obligados a escuchar, a obedecer, a aceptar, a resignarse, tomaron la palabra y hablaron las sabidurías que andan en sus pasos. Los indígenas mexicanos, muertos nos quieren. Nuestra lucha es por la libertad, por el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Callándonos moríamos, sin palabras no existíamos. Luchamos para hablar contra el olvido, contra la muerte, por la memoria y por la vida. Callándonos moríamos, sin palabras no entendimos, ya basta, vive la palabra. Vive el diabárvita, sin palabras no entendimos, ya basta, vive la palabra. Vive el diabárvita, ya basta, ya basta, ya basta, ya basta. En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. Ha hablado ya, ha hablado ya. En muchas montañas y muchas historias ha caminado la rebeldía contra la injusticia. Ha hablado ya, ha hablado ya, ha hablado ya en lengua náhuatl. Bay, bay, y liwa. Bailai, Kiliwa, Bailai, Kiliwa, unirá la flor de la palabra sapon en común. Bailai, Kiliwa, Bailai, Kiliwa, Bailai, Kiliwa, unirá la flor de la palabra sapon en común. Bailai, Kiliwa, un capa, un chiqui, un guia, cuma, ceri. Quiliwa, pay pay, Quiliwa, pay pay, Quiliwa, pay pay, Quiliwa, Llorirá la flor, la palabra sapoteco, pai pai, iligua, uncapa, cochini, indiaí, fuma, seri, jontal, jinanteco, ame, jimeca, otomí, oculteco, matlamusica, masagua. Llorirá la flor, la palabra sapoteco, soloteco, chastino, papabuco, cintenco, juntanenco, amusco, tri, macatenco, chocho, yucatenco, guabe, clapalengo, violaca, cegua, coluca. Llorirá la flor, la palabra sapoteco, uniche, soque, guanteco, lacandor, valla, chon, secal, solzil, toco rabal, am, sostenco, yucil, aguateco, notocuqueco, chico, muereteco, caro guanteco. No necesitamos pedir permiso para ser libres.